José Barba Rogel, el que te pone los mejores videos con los mellizos, todos sean bienvenidos a su canal deportivo Ecuador y José Barba, dándole gracias a Jehová Dios que nos permite hacer esta transmisión, pues, y a la invitación que nos ha hecho, pues, Alexander Camaño, y también a mi esposita que anda conmigo en estas transmisiones, recordándoles, pues, que se juegan quinientos dólares, la estatura del niño es uno con ochenta y tres, mientras que la estatura de Javico, uno con noventa, y le recordamos que también Javico nos visita desde la troncal El niño, el saque La pupa Pollo alza para que Javico rebate Bate cero, recibe dos Se prepara la pupa con el servicio de saque En la recepción está el mellizo, alza el otro mellizo Se prepara el niño, tomando viada desde el poste Y lo observa el pollo y le coloca El niño se prepara con el servicio de saque En la recepción pupa Alza pollo, toma viada desde el poste Javico Bien metida, pero atento está a sacar esa pelota del mellizo Nuevamente el turno para el niño No pasa nada Se eleva Javico, le pega, salva de palomita esa pelota El mellizo, nuevamente el turno para Javico y termina colocando Y es cambio señores Se prepara la pupa con el saque Mellizo receta Ya alza la pelota, otro mellizo El niño que pega esa pelota, le pasa la pupa Ahora nuevamente se prepara el niño Ahora Javico, toma viada, más viada desde el poste Ahora el niño, cortita la pelota, se resbala el pollo Cambio Saludamos a lo largo y ancho de nuestra patria ecuatoriana y a nivel del mundo Cordiales saludos a la linda gente de aquí De la parroquia El Retiro También saludos Cambio Saludos para la linda gente que nos visita desde La Troncal La gente que nos visita del Guaya, de Naranjal También nos visitan pues de Tenguel ¡Vamos, vamos Pupa! ¡Pupa! Mala bola Se mantiene el resultado dos por cero Ya se prepara el niño con el servicio de saque En la recepción está la pupa cuello Javico se queda, punto tres señores El público aplaude al niño Transmisión de José Barba Rogel El que te pone los mejores videos Se prepara Javico Bien pegada También lo aplaude el público a Javico señores La pupa al servicio del saque Recepta el mellizo Alza el otro mellizo Se eleva el niño Trata de colocarla pero atento está la pupa a esa jugada Ahora Nuevamente Javico Toma deada Le pasan la pelota El niño Trata de colocarle al pollo Pero el pollo está atento a la jugada Ahí está Mellizo salvando esa pelota De palomita señores El pollo también salve esa pelota La pupa le alza Y salvan la pelota los mellizos Ya se prepara Javico Se pega señores Bate uno Recibe dos Por poco lo sorprende La pupa de batida señores Pero los mellizos sacan esa pelota Dos a tres el marcador Lo busca y lo busca la pupa Con el servicio del saque Al mellizo La pupa con la yema de los dedos Para sacar esa pelota Ahora el niño Toma deada Cierra muy bien Pollo Ahora nuevamente Lo sorprende Y se empata el marcador Tres por tres Ahí celebra Javico Junto A la pupa cuello Se prepara el niño Vea como salvan esa pelota Pero se queda Javico Alza que El equipo del niño Cambio Reclama el mellizo Que se la va llevando Javico Dice Empatados Tres por tres el resultado De batida la pupa Le hace al mellizo señores Increíblemente Cuatro por tres Ya la gente Está dando Gaberas El niño al saque La pupa Recepta esa pelota El pollo Le alza Para que remate Javico La pupa al saque Alza mellizo El niño remata al medio Trataba de sacar esa pelota El pollo Parecía mala esa pelota Pero no se confía El pollo Y termina colocando Cuando Joey se había quedado Pues parece que era mala Según el Joey Se prepara la pupa cuello Con el saque Topa arriba Bate tres Recibe cuatro Se prepara Javico La palmotea la pelota Y la coloca Al estilo centro largo Al saque la pupa Corto Para que reciba la pelota El mellizo Y el niño que lo observa El pollo que se centra Y le coloca No te quedes como el pollo Visita Equabuelo y José Barba En tu fanpage Y también en Facebook Y en las demás Redes sociales Ya se prepara Javico Tomando viada Bien pegada señores Al saque la pupa Recepta el mellizo Alza el otro mellizo Colocada de parte del niño Le hace un pequeño sombrero A Javico Saludamos también En la troncal A César López Pérez Nuestro atento saludo Y a toda la linda gente Pues que a lo largo y ancho De nuestra patria ecuatoriana Nos honra con la gran sintonía Y también enviamos Cordiales saludos A toda la linda gente A nivel del mundo Estamos llegando A más de 65 países Nuestro sincero agradecimiento Se prepara la pupa Con el servicio de saque Toma de efecto Esa pelota Ahora Veremos si salva Salva De zurda señores La pupa pero Con tan mala suerte Esa pelota cae afuera Alza que el niño La pupa recepta Pollo se prepara para alzar Esa pelota Javico Pasada dice el señor árbitro Si señores Entonces se empata El marcador Cuatro por cuatro Se prepara Javico Lo observa a Joe Y le coloca La pupa al saque Muy bien el mellizo Para salvar esa pelota El niño lo observa Javico Que se centra O se mete Debajo de la red Y le coloca Se prepara con el servicio De saque el niño Recepta el pollo Alza la pelota La pupa Para que Javico Remate al medio El marcador Se mantiene Cuatro a cuatro Ahora el niño Ya le para la pelota Señores Y es un punto A cambio Si señores Cambio Si está bien Mi agradecimiento Pues a mi esposita Que anda conmigo Aquí Avisándome el marcador Javico Pega un tremendo Gancho señores Y no pueden Receptar el equipo Del niño Partido élite Disfrútalo Por la pantalla De ecuavole José Barba Se prepara Javico Salve esa pelota El mellizo Llegará Llegan para salvar Esa pelota El pollo Con raqueta Ahora el niño Tomando viada Pupa alza Javico remata Pensaba que estaba Pasada la pelota Y Javico No le pega Y por lo tanto Cae para este lado La pelota Y ya genera Un punto El niño A su favor Cinco por cuatro La pupa A la recepción De la pelota Ya no llega El otro mellizo Porque Joey Le pega muy mal Se prepara el niño Topa la pelota El niño Dice Ya cuando Pues había pasado La pelota De este lado Y nuevamente Se empata El marcador Cinco por cinco Otro atento Saludo pues A Lex Snyder Más conocido Como El Borrego El niño Alza Que Atento Está la pupa Para receptar Esa pelota Pollo alza Toma viada Y bien pegada Por parte De Javico Toma viada El niño Trata de ponerla Pero estira muy bien La mano El pollo Punto Seis por cinco El marcador Y la gente Lo aplaude A Javico Se prepara Con el saque Javico Digo La pupa Señores Ahora El niño Toma viada Y coloque Esa pelota Alza Que el niño Ya se prepara Decepta Esa pelota La pupa Pollo Alza Para que Javico Tomando viada Remate al medio Se prepara El niño Mala bola Punto A favor De Javico Siete por cinco Es el resultado En este primer set De este compromiso En la noche Transmitimos Desde la parroquia El retiro El mellizo El saque Bien el pollo Ya toma viada Javico Ahora nuevamente Toma viada El niño Los observa Y un punto A su favor Seis a siete Se prepara El mellizo Señores Se confía Tanto el pollo Como la pupa Los dos se meten Señores Ahí señora Dice el pollo Que ha pegado Y es un punto Pues de batida Señores Y el resultado Está siete por siete Javico Toma viada Desde el poste Y la deja Muy cortita Cuando los muchachos Se preparaban Para receptar El gancho Javico Coloca esa pelota Al medio Muy suavecita La pupa La bota Fuera Y le cede El cambio Pues al equipo Del niño El pollo La pupa Alza Javico Remata Enganchadita Esa pelota Al saque Está el pollo Ya se prepara Mellizo Recepta Alza Yoe El niño Cambio Machala Versus La troncal Muy bien La pupa Para receptar Esa pelota Un poco atrás Pero Está atento El pollo Para pasar Esa pelota Vamos a ver Si señores Punto Ocho a siete Aplaudo Aplausos Para el niño Cambio El niño Recepta Esa pelota Con dificultad Ya por acá Están dando Gabela Cien a ochenta Dice señores El pollo Salva Si señores La pupa Para pasar De raqueta Ahora nuevamente El niño Tomando viada Si señores Cambio Toma viada Javico Desde el poste Se quedan Los mellizos Al saque La pupa Se anticipa Muy bien El mellizo El niño Cortita Vuela la pupa Se queda Del pollo Se prepara Con el saque El mellizo En la recepción Está la pupa Pollo Que se prepara Para alzar Esa pelota Y remata Muy bien Javico Al saque La pupa Muy bien Para alzar La bola El pollo Y Javico Remata Se empata Se empata Nuevamente 8-8 Corrobora El señor Árbitro 8-8 Al saque Está Eduardo El mellizo La pupa Recepta Pollo Alza Toma viada Javico No llegan Ya no llegan Señores Con tan mala suerte Pues que el público Está por ese sector Por ese motivo Pues no llega El mellizo Alza Que la pupa Receptando la pelota El mellizo Alza Yo El otro mellizo La pupa Que se cruza Se le cruza La pelota Ahora Muy bien La pupa Alza El pollo Muy bien Yo Centro largo De parte del niño Espectacular partido Señores Parejito Van iguales 8-8 Es el resultado En esta noche En el primer set El mellizo Se prepara Con el servicio De saque El pollo La pupa Alza Javico Toma viada Bien puesta La pelota Se prepara Con el saque La pupa Ya toma viada El niño Muy bien Al medio Se prepara Edu Con el servicio De saque El pollo Recepta La pupa Alza Toma viada Javico Muy bien Veremos Si logra Poner ese punto No lo pone Sigue aún No paró El señor árbitro Reclama El público Los señores Apostadores Ahora nuevamente El niño Se retrocede Toma viada Trata de dejar Ah no Si señores La deja cortita Punto señores 9-9 Algo le pasó Al señor Árbitro Que no paró Esa pelota Le reclama El niño 9-8 Es el marcador En este primer set El pollo La pupa La pupa alza Javico remata Solamente la observa Caer a la pelota El mellizo Si de ver Los mejores videos Se trata No te olvides De visitar Tu página Ecuador Tanto en Facebook Como en Youtube Muy bien Mellizo Para Sacar esa pelota La pupa Llega el pollo Javico Solamente pasa Ya paró El señor árbitro Una enganchadita Que le hizo Javico Mellizo al saque Por poco Lo sorprende La pupa Acá se queda Se queda Si señor 10-8 Bate 10 Recibe 8 En este primer set Ya se prepara El mellizo La pupa Para recetar Esa pelota Javico se prepara Tomando viada Desde el poste Pasa la pelota El mellizo El niño se queda Listo para Pegarle Pero el que le pega Es Javico Nuestro atento Saludo A FIEV TV A Henry Soria Salvan esa pelota Vean Por la pared Va a dar La pupa Cuello Mala bola Señores 9-10 El marcador Todavía del niño Bien pegada La pelota Pollo se agacha La pupa Le pega Pero mal El mellizo Con el servicio De saque Se prepara La pupa Para recetar Esa pelota Pollo alza Bien pegada Centro largo La pupa Con el saque Toma Vía del niño Trataba De poner A centro Largo Pero Atento Está Para sacar Esa pelota Javico Cambio Se prepara Con el servicio De saque El mellizo Nuestro esfuerzo Es por ti Y nuestro compromiso Contigo La pupa Ahora El niño Tomando viada Y la deja Cortita Señores Eduardo Cabrera Se prepara Con el saque Bien el pollo La pupa Alza Toma Viada Javico Pierden Esa pelota Los mellizos Se prepara Para el saque La pupa Cuello Edu Joe Alza El Niño Observa Y coloca Esa pelota 10 por 9 Es el marcador Se prepara El mellizo La pupa Recepta Toma Viada Javico El pollo Le alza Y pega Muy bien Javico Se prepara La pupa Cuello Ahora Viene El niño Desde el poste Toma viada Más viada Y coloca Esa pelota Se prepara Se prepara el niño Con el servicio De saque Eduardo Israel Ramírez Es el nombre Del niño Bien pegada Esa pelota De parte De javico Mellizo El otro Mellizo Alza El niño Toma viada Se centra Muy bien Se centra El pollo Ahora Mellizo Alza Para que el niño Remate Pero atento Está La pupa Cuello Ahora Si El que coloca La pelota Es javico Y nuevamente Se empata El marcador Diez por diez La pupa Cuello Alza Se juegan Tres puntos Más Hay un alargue Señores Vea la pupa Pero con tan mala suerte Se va por otro lado Y no saca La pelota El Pollo Mellizo Alza Que Casualmente Lo hace Yo Ahora Se prepara Javico En el otro lado En el otro lado Dice Vamos a ver Si señores Esperemos que Dictamine el señor árbitro La red dice Ahí está señalando Recordándoles que Pipi Es el juez de línea Se genera un reclamo Señores Por una pelota Que Dice el señor árbitro Que ha estado pasada Pero Los jugadores No quieren aceptar Ya dictamine El señor árbitro Dice que es punto a favor Del niño Uno por cero En la cancha Manda el juez Señores Mano en red Dice No es que es Al otro lado De la pelota Sino que Mano en red Ya está Dictaminado Por el señor juez La pupa Recepta esa pelota Después de un reclamo Señores Ya se reanuda El encuentro deportivo La pupa Al saque Mellizo Alza Alza el otro Mellizo Se prepara el niño La pupa Bien El pollo Alza Ahora Toma Viada El niño Bien El pollo La pupa Alza Bien Le pega Jabico Y uno Por uno El marcador Toma Viada El niño Desde el poste Lo hace Bien El pollo Cierra Muy bien La pupa Alza Mala bola Vamos a ver Mala bola Si Se prepara El mellizo Con el saque Ya está pidiendo Llego El pollo Muy bien Para volar El mellizo Señores Y punto Para el niño Dos a uno El marcador Muy bien El pollo La pupa Alza Se prepara Jabico Llevadita Mellizo El saque Jabico La pupa Ahora viene El niño Pasa la pelota Ahora nuevamente Jabico Y la pone A la pelota Se empata El marcador Uno por uno Perdón Cambio Dice mi esposita Si Está bien Tres puntos Más Dice que se juega Cero a cero Señores Tres puntos Más Se juegan La pupa Cuello Recepta Se prepara Para alzar El pollo Jabico Coloca La pupa Cuello El saque Se prepara El niño Tomando Viada Y lo hace Al medio Señores Este coloque Donde no Han llegado Ninguno De los tres Se prepara El mellizo Con el saque En la recepción La pupa Toma Viada Jabico Le alza La pelota El pollo Y Jabico Termina colocando Muy bien Esa pelota Al estilo Gancho Toma Viada El niño La pupa No para El señor Arbitro La pupa Muy bien Le para La pelota A Jabico Porque dice Que de abajo La agarró Se prepara El mellizo Con el servicio De saque El pollo Recepta La pelota Ya se Eleva A Jabico El niño La pupa Alza Jabico Toma Viada Desde atrás Le alza El niño Se queda Se prepara La pupa Cuello Con el servicio De saque En la recepción En la recepción El mellizo Por poco Lo sorprende La pupa Toma Viada El niño Claro Muy bien Puesta El poste Ya que los observa Que se quedan Rezagados En el medio Los jugadores Del equipo De Jabico Mellizo Muy bien Muy bien El pollo Jabico Tomando Viada No logra Controlarla La pelota El mellizo La pupa Alzaque El mellizo Recepta Alza Yoe El niño Trata de ponerla Centro largo Solo pasa El pollo El niño Nuevamente Ahora si coloca Quien ganara Ese primer set No lo sabemos Al final Lo sabremos Primer 15 Hace muy parejo Señores Van empatando Le pasa La pupa A Jabico Coloca El niño Se prepara Jabico La pupa Saca Ya el niño Tomando Viada El pollo Ahora nuevamente Jabico Coloca Esa pelota Y abre El marcador En este Alargue Segundo Alargue Toma Viada El niño Se queda Jabico Pensando Que la pelota Había cruzado Bien pegada Jabico Alza Que la pupa Deceita Esa pelota Mellizo El niño Pasa la pelota Y cae Alza Que mellizo Recepta Pollo La pupa Alza Jabico Remata Duelo de titanes Señores Grandes pegadas Grandes jugadas Muy buenas Voladas Voladas Mala bola Se prepara El mellizo El pollo Recepta La pupa Alza Coloca muy bien La pelota Jabico No para la pelota Señor árbitro Punto A favor De Jabico 2-0 Señores El niño La regala El niño Señores Termina Este primer set Donde obtiene El triunfo Jabico Pausa Y volvemos Listos Para el segundo set Arranca País Se prepara Jabico Ya obtiene El cambio Jabico La pupa Alza Que Mellizo Recepta Alza El otro Mellizo Cuando el niño Se prepara Lo observa El pollo Que se queda Y le coloca Cambio Eduardo Israel Se prepara Con el saque El pollo La pupa Alza Bien pegada De Jabico La pupa Alza Que Se prepara El niño Toma Viada Desde el poste Mala bola Ya hay un punto En el Fichero Señores Y es a favor De Jabico La pupa Alza Alza Se prepara El niño Le recordamos Que se juega 500 dólares Señores Se quedó El niño 2 a 0 La pupa Nuevamente Alza Muy bien El mellizo Alza El otro mellizo Se prepara El niño Jabico Se queda El niño Alza Alza Muy bien El pollo Toma Viada Jabico La pupa Le alza Bien pegada Señores La pupa Se prepara El saque Bien corta La pelota El niño Se prepara Nuevamente Y le pega Eduardo Alza El pollo Toma Viada Jabico Trataba De engañarlo Pues Parece que le iba a pegar Pero la deja cortita Jabico La pupa Alza Se prepara Eduardo Israel Ramírez Más conocido Como el niño Para colocar Esa pelota Pero atento A la jugada Está La pupa Ahora Muy bien El mellizo El niño Toma Viada Le pasa La pelota Y cae Mellizo Alza Bien Bien la pupa Pollo Alza Jabico Toma Viada Nadie llega Señores Pierden esa pelota Los mellizos Bate Dos Recibe Cero Toma Viada El niño El Joel Le alza Por poco Pone esa pelota Jabico La pupa Salva Esa pelota Pasa También a este lado El niño Se prepara Nuevamente El pollo La pupa Lo sorprende Mala bola Trataba la pupa De sorprenderlos A los mellizos Ya que estaban Metidos Al medio De la cancha Mellizo La bota Fuera La pupa Al saque Bien el mellizo Alza el otro Mellizo Se juegan Tres en rayas Señores Y le coloca El niño Se prepara Con el saque El mellizo Defecta la pupa La pelota Jabico Tomando Viada Y le pega Excelente Señores Muy buenas Pegadas Se prepara La pupa Muy cortito El mellizo Atento Ya el niño Toma Viada Le pega Salvan Esa pelota El juez El juez No para Mellizo Reclama Mellizo El saque El pollo La pupa Alza Se prepara Jabico Al saque La pupa Para Para todos Para todos Gustos Por cierto Señores Estamos Sin Micrófono Como El público Lo pidió 3-0 El marcador Señores Mala bola Se prepara Yo Con el servicio Del saque Ya da la orden El señor Arbitro Toma Viada Jabico La Pega Yo Esa pelota Pero muy débil La pupa Al saque Mellizo Recepta Alza Yo Se eleva El niño Muy bien El pollo Recepta Esa pelota Muy bien Para que Jabico Cruce Al estilo Gancho Nuevamente El niño Muy bien El pollo Salvando Esa pelota Ahora Señores Estó Para arriba La red Al saque Yo El pollo Ahora Toma Viada Se prepara La pupa Con el saque El Mellizo Ahora El niño Toma Viada Se queda El pollo Rezagado En medio De la Cancha El mellizo Al saque El pollo Recepta La pupa Alza Correcto Correcto Bien Quita Quinta Javico Cambio Al saque El mellizo Toma Viada Javico Bien Pegada Señores Increíble Sacar Esas pelotas Muchas De las Veces Se las Encuentran Los mellizos Al saque La pupa Buena Bola Se prepara El niño Yo Le alza Pierden Esa pelota Ahora Nuevamente Ya botea La pelota Saca El mellizo Recepta La pupa Alza El pollo Y coloca Muy bien Esa pelota Al estilo Gancho Javico Nuevamente Se prepara El pollo Con el servicio De saque Mellizo Recepta Alza El otro Mellizo Toma Viada El niño Lo sorprende Ya que se queda Metido En el medio El pollo Cero A tres Toma Viada Javico Punto A favor Del equipo El niño La pupa Saca Esa pelota Pierden Esa pelota Señores Se lamenta La pupa El niño Se prepara Con el saque Ahora Toma Viada Y se Queda Javico Punto Los aplausos Para el niño Bate dos Recibe Tres Quien ganará Este set No lo sabemos Lo que si estamos claros Que ya Ganó el primer set El Javico Toma Viada El niño Si señores El ecuaboli No solamente es de pegada También es señores De coloque Muy bien El pollo Javico Con el servicio De la pupa Centro largo Al saque La pupa Por poco Lo sorprende A Eduardo El niño Se queda Y ya genera Un punto A favor De Javico Cuatro Cuatro A dos Señores Lo hace correr Señores Lo hace mover Al mellizo Transmisión De José Barba Rojera El que te pone Los mejores videos El niño El saque El pollo Recepta La pupa Alza Muy bien El niño Para registrar Esa pelota Si señores Mala bola Con tan mala suerte Señores Mellizo El niño Toma Viada Salva Esa pelota Ahora Nuevamente El niño La pupa Suavito Para sacar Esa pelota Con chula Y Termina Colocando Javico Cinco Cinco A dos Alza Que la pupa Mellizo Toma Viada El niño Bien La pupa Pollo Alza Veremos Si logra Colocar Si señores Gracias mi amor Bate Seis Recibe Dos Muy bien La pupa Para salvar Esa pelota El niño Toma Viada Y ahora Si se queda La pupa El niño Alza Que Muy bien La pupa Va la bola Señores Tres A seis El marcador Muy bien La pupa Alza Alza Que la pupa Pequeñita Esa Batida El niño Coloca Mierde Mierde Esa pelota De batida Nos El niño Cuatro A seis Al otro Al otro lado Dice La pelota No ha habido Infracción Bien Bien puesta Bien puesta De batida El punto Señores Muy cortita Cinco a seis Cinco a seis Cinco a seis Cinco a seis Ahí están saliendo La gente En la cámara A ver No se esconda Paisa Paisa ¿Qué le pasa Que se esconde? ¡Jejeje! ¡Pedorrico! Muy bien el niño Para salvar esa pelota Y coloca Se prepara la pupa Con el saque El niño Pega muy bien Pierde esa pelota La pupa Se prepara Cabico Ahora el niño Hace el punto No señores Nuevamente el niño Le pasan la pelota Cabico Vea como salvan Esa pelota Los mellizos Muy bien Para salvar esa pelota La pupa Cuello Ahora el niño Vea señores Topó en la red Perdón Topó en la tierra Esa pelota Cinco a seis El marcador Se prepara Eduardo Israel Sí señores Empata el marcador Seis por seis Ya algunos Empiezan señores A pagar Media mesa La pupa La pupa La pupa Ah no El pollo Se prepara con el saque Ahí está el pollo Muy bien Esa pegada De jabico El pollo Con el saque El mellizo Ahora El niño Toma viada Muy bien La pupa Para cerrar Punto señores A ver ¿Qué dice el señor árbitro? No No es punto No Ha estado la bola pasada A ver Ahí está Fráneo Fráneo Ahí está Fráneo 7-6 El marcador Por poco Nos sorprende El niño Con esa batida Ahora el niño El público Aclama Que pase esa pelota Y que La meta el niño El niño Para dejarla corta Esa pelota El niño Al saque Se prepara Jabico Bien El niño Se queda la pelota Cuando parecía Que ya caía Señores Se vuelve A empatar 7-7 El niño La pupa Salva Esa pelota 8-7 Toma Vía del niño Ya no vale Dice Que topa la red Por poco El niño Hace Ese punto De batida Con tan mala suerte Toca arriba La pelota Se prepara Con el servicio De saque La pupa Busca siempre Hacer el punto La pupa De batida El pollo Se lo usa Sacando esa pelota Punto 9 A 7 Toma Vía del niño Cambio Se encuentra muy bien Jabico Esa pelota Ahora el niño Bien Jabico Ahora el niño Nuevamente Cierra muy bien Señores Se confunden Los mellizos Y pierden esa pelota Un minuto De receso Señores Se reanuda El encuentro Señores Buena bola Señores Parecía que era mala Esa bomba Que pone el niño El niño Al saque Por poco Lo sorprende Al pollo Ahora Abico El niño Toma viada Bien el pollo Ahora El niño Nuevamente Bien la pupa Salve esa pelota Punto Y más puntos 10 a 7 Segundo set La pupa Al saque Veremos si logra Sacar el cambio El niño El niño Al saque Pupa Al saque Se prepara Al niño Vea como vuela El pollo El pollo Como pollo Como pollo Mismo Señor Vuelta de bola La pupa La pupa Al saque Se prepara El niño Mala bola Cambio Se prepara Con el saque El mellizo Bien la pupa Toma viada Toma viada Cabico Al saque la pupa Mellizo Se prepara Se prepara el niño Le alza Yoé Bien Para salvar Esa pelota La pupa Cuello El mellizo El niño Ya no logra Tapar Esa pelota La pupa Al saque Está El mellizo Pollo Recepta Pupa Le alza Javico Pega Ahora nuevamente El niño Veremos Si logra descontar No señores Esa pelota Señores Parece que le iba a pegar Gancho Y solo la cachetea Javico Y termina colocándola Al saque La pupa El niño Tomando viada Desde el poste Y le pega Eduardo El mellizo Al saque Ya rejeita La pelota La pupa Alza el pollo Al saque La pupa Mala bola Le cede El cambio Al mellizo Bien el niño Veremos Si logra descontar Se pierde La pelota Señores Punto Para el niño 8 a 10 Es el marcador Javico No llega Allá Yo Veremos Si saque el cambio El niño Si señores Lo hace La pupa Alza Remata Muy bien Muy bien Javico Muy bien El mellizo El niño Cambio Se prepara Javico Acá dice señores Punto 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 para el niño 9 a 10 Se prepara Javico Veremos Si se empata 10 a 10 Si señores 10 a 10 Iguales Los puntos Señores Se juega Se juega Tres puntos Más Primera Largue Se prepara El niño Uno Señores Uno a cero En este Primer Alargue Partido Parejo Señores Ahora Toma Viada El niño Si señores Dos A cero Quien ganará Este set No lo sabemos Quédate hasta el final En Ecuador José Barba Y disfruta Este partido Ya hicieron La jugada Los muchachos Ahora Señores Toma Viada El niño Si señores Gana Este set El niño Señores Y están Un set Para cada Trío Pupa Usted nos visita Desde Bucay ¿Verdad? Bucay Provincia del Guaya Si Ha estado Participando En esta noche Deportiva Frente Pues al niño Bienvenido a ECOBOLI José Barba Buenas noches Buenas noches Para todos los seguidores José Barba Para mi es un placer Venir a visitarlos De la provincia del Guaya Bucay Si Fue un gran espectáculo El que brindaron Pues en esta noche Con su Espectacular Voladas Y pues El acompañamiento Que tuvieron Para la afición Deportiva Si Si Esto ya sabe Que uno lo hace Con todo el amor Del mundo Porque es el deporte De uno Y por ahí Unas que otras Voladitas Pero por ahí Más o menos Ya Y ¿Algún próximo partido? Bueno En estos días No Hasta ahorita No hay nada Confirmado Pero Para el 18 Y 19 El mes que viene Va a haber BOLI En Guayaquil En Durán Ahí va a haber Espectacular Correcto ¿Los saludos Son para quien Pupa? Para toda la gente De Machala Guayas Bucay Y la gente de Ventana Mi familia Le recordamos Que llegamos A más de 65 países Un saludo Para alguien especial Fuera de aquí De Ecuador Ah Para mi suegro Julio Vélez Que está en Estados Unidos En Estados Unidos Correcto Bueno Le agradecemos Por esa excelente Participación Que obtuvo En esta noche Y por el deleite Que ha brindado Para la afición Deportiva Pupa Si, si Fue un gusto Buenas noches Y saludos a todos Bueno Muchísimas gracias Felicitaciones Bueno Pues de esta manera Cerramos este aporte Informativo Desde las canchas Del retiro Con cámara De Rosito Boca Reportó José Barba Rogel Será hasta un próximo video Donde nos volvamos A encontrar Recordándoles Por cierto Que se abrieron Un 15 Para cada Trío Así es Será hasta un próximo video Valeu Gracias por ver el video